En su mirada está el reflejo de la experiencia, en sus puños, los recuerdos de su historia sobre el ring. Gabriel Mira Hernández, el torito, hoy en día comparte sus conocimientos boxísticos con los habitantes de su comunidad en San Gaspar Tlahuelilpan, Estado de México. Pues mira, el voltear hacia atrás me implica recordar a todos desde que empecé a boxear. La carrera de Gabriel Mira fueron 11 años como boxeo profesional y realmente para llegar a una pelea de campeonato del mundo me tardé como entre 6, 7, 8 años por ahí en una pelea de campeonato del mundo. Es un trabajo muy arduo, muy desgastante, un trabajo donde tienes que ser muy disciplinado. Aquí no hay errores, no hay fallas. Entonces eso me permite a mí poco a poco llegar a la pelea de campeonato. La pelea de campeonato yo la visualizaba desde chiquito, desde niño. Yo me visualizaba yo disputando una pelea de campeonato. Nunca supe cómo iba a llegar, pero mi meta era llegar. Al final dije, bueno, lo cumplí. Fui el primer mexicano en aquel tiempo a pelear contra Manny Pacquiao y para mí era una oportunidad formidable, ¿no? El boxeo para mí, como te digo, es mi pasión, es mi vida y que sin en cambio a través del deporte, ese deporte me ha permitido conocer mucha gente y sobre todo que me ha llevado a llevar una disciplina de vida, a ser ordenado, a ser disciplinado. Y como deporte en sí, pues me ha dado una condición física aceptable, una vida sana, una vida saludable. Y yo como entrenador, les digo, pues me comprometo a llevarlos, a llevarlos, a que sean chavitos disciplinados, a que tengan algo de aquí a mañana. De mi entrenador he aprendido muchos valores, disciplinas. Que no porque vengamos aquí significa que queramos salir y pelearnos con todo el mundo, que no porque sepamos defendernos lo queremos practicar a todas horas. De Gabriel Mira he aprendido muchas cosas, además del boxeo, valores que él nos ha enseñado para nuestra vida cotidiana. A veces el entrenador tiene que buscar muchas maneras de hacerlo, de hacer que su clase o su actividad en la que es el boxeo, no sea rutinario, pero al final uno tiene que darle la esencia como entrenador, que sea diferente, que el niño se motive y que vea cosas diferentes, que vea a los compañeros que ya van más avanzados, cómo boxean, cómo se pegan. Pues al final de cuentas yo digo a mis chamaquitos, tú puedes, esfuérzate y me meto con ellos, me meto con ellos, me meto con ellos. Yo invito a la comunidad a que realmente se pongan los tenis, se pongan los guantes, hay muchos gimnasios donde quieran practicar boxe, son las clases completísimas de los compañeros, que de alguna manera, pues si quieren buscar a Gabriel Mira tendrán que venir hasta San Gaspar. San Gaspar es el centro de formación y es pilar de grandes campeones. Palabras de aliento, guantes desgastados e ilusiones personales sin importar la edad, crean momentos únicos entre las cuerdas y alrededor de los costales y peras que retan a los pugilistas en formación. de la l Juan iar m bam 6 ¡Gracias!